¿Qué haces, colgao? ¡Que era mi cena! I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsa ¿Ahora qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Subnautica Increíble, o sea, me habéis abrasado, creo que es el término exacto Me habéis abrasado por Skype pidiéndome que subiese este juego Os voy a ser reales, ¿vale? Este juego nunca me ha llamado la atención Nunca lo he visto He visto un par de vídeos de hace muchísimo tiempo De ese grandísimo youtuber como es Menos13 Y he visto un vídeo de Vicio One More Time de hace relativamente poco tiempo Sobre un acuario y tal Pero no tengo mucha idea de la dinámica del juego Sé que tiene una historia La cual están mejorando en cada actualización Y ahora mismo, de hecho, ahora mismo por mucho que me quisieras informar de la historia Para deciros algo No podría porque justo cuando estoy grabando este vídeo Acaba de descargarme una actualización de casi un giga Y supongo que en esa actualización meterían muchísimas cosas nuevas Bueno, como veis no me pone continuar partida Porque no he probado absolutamente nada O sea, lo voy a iniciar con vosotros ya que tanto me lo pedíais Y este primer capítulo lo haré sin cortes Espero que se me esté escuchando bien y que el volumen del juego no esté muy alto Porque no me deja bajar el volumen de la música Vale, para ponerlo en español he tenido que pelear largamente Pero como veis, por mucho que le suba aquí O le baje, no me deja bajar el volumen Si alguien lo tiene y lo quiere poner en español Que sepa que tiene que entrar a las opciones del juego O a lo que son los archivos originales del juego Eliminar dos idiomas Vale, yo en mi caso creo que elimine el coreano Y no sé qué otro idioma Eliminar dos idiomas Y entonces te dejará llegar a seleccionar el español Ya que el español está aquí en la lista Vale, normalmente por defecto Aquí hay dos idiomas más aquí arriba Entonces el español se baja para aquí y se bloquea Es una cosa rara No llegas a poder seleccionarlo Y haciendo scroll con el ratón No te deja subir o bajar los idiomas Entonces no puedes seleccionar el español Si queréis hacerlo La solución es esta Elimináis dos idiomas de la carpeta de lenguaje del juego Y entonces os dejará en español Así que sin más hostias Vamos para allá Nueva partida Eh, supervivencia Evita peligrosas criaturas Busca recursos Administra tu hambre y sed para sobrevivir Y... Ay, creativo Nada, lo haremos en superviviente, ¿vale? Lo haremos en superviviente A ver qué tal La historia es en inglés Y mi inglés es de gallego Bueno, de gallego No quiero insultar a los gallegos Mi inglés es de cazurro gallego Para que me entendáis, ¿vale? No tengo mucha idea de inglés Lo básico nada más Así que habrá cosas en la historia Que no os pueda explicar Yo os diré más o menos Lo que yo entiendo De lo que me dicen Porque además habla una tía De una forma muy rara Y... Y chicos Os vais a tener que arreglar así Si os... Si lo veis muy molesto Lo que puedo hacer Me lo dejáis en los comentarios Y en los siguientes vídeos Lo que haré es traduciros Lo que pone En la edición Editándolo Os traduciré lo que pone Y os lo pondré como subtítulos Por ahí arriba, ¿vale? Es lo máximo que os puedo hacerlo Siendo mucho Pero mi inglés no da pa' más Bueno, ¡vamos allá! Vamos a ver el vídeo de inicio Que va a ser aquí, compadres A ver, a ver, a ver, a ver Tiene un poquito nervioso La verdad Eh... El tema del mar Y las profundidades Me da bastante canguelo Soy surfista Y... Y el tema de... De estar por las profundidades Y tal No me agrada mucho A mí me gusta más la superficie Vamos a ver Vale, nos sentamos en la sillita Chucu, 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 chucu Tecleamos Vale, nos hemos soltado de la nave Voy, voy, voy Chao, chao, nave Madre, chaval Qué bombazo Y la onda expansiva Supongo que nos pillará a nosotros A la escintora Toma tu altura ¡Hala! Que eso todo lo tengo que recoger yo después Ahí va Qué hostia Se ha noqueado, tú Vale Eh, eh, eh Que estamos ardiendo, tú What the fuck Suéltame 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 Guágame Hostia Ah, vale Ya estoy aquí Vale, ¿y ahora? Ok Pulsa Ah, vale, vale, vale Clic izquierdo Hostia, qué guapo tú, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Que nos quemamos Vale, 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 vale Hostia, tú ¿Qué hace? Tonto Vale Vale Me la voy a pasar Lo que tú me digas Vale Vale, 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 vale Esto es la PDA Vale, esto es lo que podemos construir Y nos dan un Extintor Un segundito, gente Vale, estamos aquí de nuevo Perdonadme un segundo Creo que esto lo han cambiado Está así un poco No quiero Guarda eso Vale Damage Comunicación Eh, vale Vale, 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 vale Bueno, a ver Eh, aquí tenemos un fabricador Para fabricar recursos Y para hacernos las cosas Para craftear Vale O sea, ahí crafteamos Con el clic izquierdo Nos vamos Ok A ver, por aquí ¿Qué tenemos? Vale Dos barritas de comida Y bebida ¿Cómo se coge? Ah, vale Bebida y comida Vale Vamos a coger eso Y Vamos a mirar primero Por arriba A ver qué tenemos Vale, hay un coral Que sale para arriba Hay un pez tal Allí otro Va a ir a la nave Vale, vale Esto lo vi Esto lo vi Vale, estamos Vale De puta madre Bien No lo vemos aquí adentro Esto está apagado Esto supongo que lo podremos arreglar Ah, mira Medical fabricator Pico Anda Pues esto no lo he visto yo en ningún lado Eh La Ah Se ha quedado bugado Eh Close Vale Pues así se ha quedado bugueado Se ha salido la puerta para el otro lado Bueno, es igual Vamos a seguir Si me veis que a lo mejor cierro así un poquito los ojos Es por los puntos focos De los que ya os he hablado Varias veces Bueno, vamos a ver Lo primero Hay que recoger por aquí metal Y movidas Por lo que tengo entendido Porque tenemos que hacernos lo primero Un cuchillito Y Eh Los tanques de oxígeno Para no estar aquí Sufriendo con el oxígeno Hay que pescar también Bueno, pescar No lo tenemos exageradamente necesario Porque No se han dado comida ¿Vale? Antes creo que daban cosas aleatorias O por lo que vi En algún video Oh, ya voy, ya voy, ya voy Vale, por lo que vi Guay, los gráficos Y el ambiente es brutal O sea Los gráficos Y esto, tío Es brutal, eh O sea, la ambientación Epa Y los tengo En recomendado ¿Vale? Por si alguien lo quiere saber Tengo los gráficos En recomendado Hay otra Hay otro nivel Pero ponía experimental Que es muy alto Ponía experimental Lo probaré fuera de cámara Espero que no me crashe Vale, ahí abajo hay más cuarzo Espero que no me crashe nada Vale Yo creo que iremos Bastante Vale Que hay Radiación En la aurora La aurora ¿Qué es eso? Paso Paso Que ese bicho Nada más que he bajado Para abajo Ya se me ha puesto Ya se me ha puesto Todo loco ¡Cállate, coño! Vale Básicamente Nos dice La pesada esta Porque es algo pesada La verdad Nos dice que Que la aurora Está todo jodida Que está hecha una mierda Y que La aurora es la nave Esa en la que Íbamos supuestamente antes Y que Hay radiación Y que tengamos Cuidado Porque hay Una posibilidad De que explote La cual Que supongo Que terminará explotando Digo yo Si nadie hace nada No sé si tengo Manera de repararla O tal No lo sé Luego veremos Ahí tenemos una cueva Muy interesante Esto es Sal Vale Vale Más cuarzo Joder Pues cuarzo Tenemos un montón ¿Qué era eso? Cuarzo tenemos un montón Y allí hay unas enredaderas Que según tengo Eh, a ver Una cosa es que no haya visto Nada del juego Y otra cosa es que esté jugando A ciegas Vale Eh, no estoy jugando A ciegas Me he leído algo En la wikipedia O sea que Completamente a ciegas No estoy jugando Tampoco os vayáis a pensar Que soy yo aquí un cafre Que me meto a jugar Y me pongo a grabar aquí Sin enterarme de nada O sea De algo De algo me entero Porque si no También para vosotros Sería un poquito Horroroso El que tengáis que estar viendo Como aprendo yo todo No Yo lo que Lo que vaya sabiendo Pues lo voy diciendo Ahora mismo Me he limitado a coger Eh, cuarzo Y metal El metal Con este metal Voy a hacer titanio Porque con el titanio Y el cuarzo Se hace la gran mayoría De cositas Vale, vamos para arriba Porque tenemos el inventario Bastante petao Vale Y tenemos por aquí Vale, bastantes cosillas Vamos a convertir El metal ese Lo convertimos en cuarzo Vale Por cada El material Te lo pone ahí Material de construcción Básico Vale Fragmento de metal Te da titanio Por cuatro Así que Directamente Tenemos un montón De trocitos ahí Vamos a hacer titanio Como si Como si hubiese que alimentar A una boda A base de titanio Vale Venga, vamos para allá Venga, titanio Más titanio Hay que estar pendientes También de la comida Eh, porque se va Esto para atrás Se va moviendo Para el lado En nota, ¿no? What the fuck Pero, ¿por qué te vas muy bien? Mira, 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 mira Mira, mira, mira La ha dado el telele Se va moviendo Pero Eso que es cosa De mi ratón Cosa de que Se va resbalando ¿Qué cojones? Bueno, de todas maneras No nos quedaremos Mucho tiempo aquí Intentaremos irnos Lo más rápido posible Del Del Lifebot Me parece que se llama esto Vale Esto lo he mirado Antes en la En la Wikipedia Esto lo acaban de meter En la última actualización Me está poniendo De una mala hostia La tía esta Con las putas Mierdas estas Que te calles Guarra Que me tienes La cabeza frita Tú Vale Me acabas de decir Que Hay Un 85 Posibilidades De que Ah, mira ¿Ves? De cada media hora De juego Se genera Un botiquín Así que Por botiquines No vamos a tener problema Así que cojonudo Por esa parte Cojonudo Bien Bien La tía esta Nos acaba de decir Que ahora ya Hay muchas más posibilidades De que explote Y que Eso Que tengamos cuidado Que a la mínima Revienta todo Y a tomar por culo Bicicleta O a tomar por culo La bicicula Como queráis decir Vale Voy a tener que hacerme Una cajita Para tirar por aquí Y Y guardar cositas Vale A ver si tenemos por aquí Eh Titanio Por tres Tengo dos encima Vamos a coger Otro de titanio Y hacemos una cajita La cual Vamos a desperdiciar Tres de titanio Porque luego esta cajita No nos la vamos a llevar Para el otro lado Pero bueno Eh Ahora mismo Necesitamos Digamos Entre comillas Desperdiciarlo Vale Bien Open stretch Vale Y aquí vamos a meter El cuarzo Ok Y la sal también Esto vamos a hacernos ahora Un La comida Está aquí Vamos a hacernos una comida Cocinada El boomerang este Nos lo vamos a comer Perdonadme por estas barbas También Y por estas pintas Pero vamos Es que Ay Dios mío No tengo tiempo a nada Entre el trabajo Entre los tres trabajos Que tengo Ahora mismo Y subir vídeos Como comprenderéis Es que no No tengo tiempo a más Aparte me gusta colaborar Con gente Voy a colaborar ahora Pronto lo veréis Con un clan De De pubstomping Simplemente Voy a colaborar con ellos Por el simple motivo De ayudarles Y hacer un vídeo Y tal No No voy a Pertenecer a ellos Pero que te pasa Chica Estás poniendo loco Haré un vídeo Con ellos Vale Va a explotar Va a explotar A ver si se calla Esta ya de una puta vez Desde aquí está de seguro ¿No? Yo creo que sí Mira, mira, mira El trozo de metal O sea, hay que ir por él Después Uh, loco ¿Qué tengo? ¿Radiación ahora aquí? ¿Yo? No, no me lo marca Ningún lado Ah, vale Fue una Una onda expansiva De radiación Fue momentáneo Hombre, pues A ver Me gustaría más Haberlo visto por el día Pero Joder, coño Está chulo, eh Se lo han currado El juego está bastante currado La verdad es que me gusta bastante Damage Sí, claro Pero yo no tengo Vale Me pide que use el soldador Para repararla Vale Es de noche No veo una mierda Pero yo Me voy a meter igual al agua Buah Es que este juego Es brutal, eh Gráfico Ven pa' aquí Ven pa' aquí Pequeñín Tú también Tú también Ven pa' aquí Ven pa' aquí Pequeñín Vale Este juego gráficamente Es brutal 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 Vale No veo una puñetera basura O sea, no veo nada Vale Ahora mismo Si me ataca algo Vosotros lo estaréis viendo Porque Eh, 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 eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se me ha comido el pez ¿Qué haces? Colgado Que era mi cena ¿Qué haces? Colgado Me ha llevado la cena ¿Qué hace el colgado? Vale Me he ahogado ¿Vale? Me ha Ay, Dios mío Es que me he quedado flipando Porque el bicho ese Ha venido Se me ha comido el pez Y se ha pirado Y claro Yo me he quedado ahí Todo flipado Mirando para él Y me ha ahogado O sea, básicamente me ha ahogado ¿Qué pasa? Que cada vez que entras aquí Eh, cada vez que entras al Bueno, al Lightbot Al Simoz A tu base Al vehículo que tú tengas Eh, tu inventario Se asegura O sea, todo lo que tengas En el inventario Se asegura Entonces Ahí que acabo de perder Pues un trozo de sal Que cogí Uy, que pez más chulo Esto lo puedo coger yo ¿What? ¿Qué ha pasado con el pez? Parecía que lo cogiera, ¿no? Pero no No lo cogí Bueno, a ver Lo que os decía Que me lío Y al final La armamos Solamente he perdido Los dos peces Que 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 cogí Y creo que cogí Creo que era sal Lo que cogí en el fondo Cuando se me Cuando Cuando me Me ahogué, ¿vale? Creo que Que era eso Eso es todo lo que perdí El resto Como ya había entrado En el En mi bote Salvavidas Pues No lo he perdido Lo cual Pues oye Está de puta madre Porque si te matan Pues tampoco no pierdes tantísimo Pero Pero tío ¿Estos peces flotan o qué? A ver Estaba buscando yo Las enredaderas Y ahora Mierda Cogeré cuarzo Por la noche Porque he leído En la wiki Que el cuarzo Por la noche Sale más a menudo Y bueno En verdad Eso no sé Si lo he leído En la wiki O si lo he escuchado A menos 13 En uno del par De vídeos Que he visto De él Me encanta Ese tío O sea Que me viene A comer el pez Otra Quita colgado Que es mi pez Cógete uno Tú Coño El bicho De los huevos Dame quitarmelo El bicho De los cojones Tío Coge tú Tú Tus peces Hijo puta Puto colgado Vale Vamos a coger esto Que he leído También en la wiki Que con esto Se hace La silicona Así que Pues no tengo sitio Para mucho más La verdad Vale Eh Inventario lleno ¿No? Si vale Inventario lleno Ok ¿Me da para cogerme Un de estos? Vale Este si Déjame guardarlo Porque va a venir El otro colgado Vale Esto también Va a venir El otro colgado Y se me lo va a comer Luego miraré A ver que cojones Ha pasado ahí Porque coño Me come el pez Vale ¿Dónde está el bote? Ahí 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 tenemos el bote Mira que raro Garry Pez Garry Como Garry El desarrollador De Rust El cual Rust Pronto tendréis En el canal Lo que pasa es que Rust Rust y H1Z1 Son un poco más complicados De tener en el canal Porque Bueno Por el tema de los wipes Vale Cuando me asienten Un servidor Para poder jugar yo solo Tranquilamente Y tal Os prometo que lo tendréis En el canal Pero primero quiero Asentarme en un servidor Aparte que quiero Tener una ventaja De una semana Más o menos de wipe Quiero deciros Que cuando yo esté jugando Ya hubiese pasado Una semana Para Si os enseño La casa por dentro Y esas cosas Y tal Aunque estéis jugando Conmigo en el mismo servidor Que los vídeos Que vosotros veáis No sean Actuales Por decirlo así Porque si no Pues fácilmente Podríais entrar En mi casa Y robarme Directamente Ya sé que sois Muy buena gente Pero también sois Un poco cabroncetes Que os conozco Perfectamente Así que seguramente Podríais saber Entrar Entrar en mi casa Porque sabéis Como está y tal Y como los wipes Suelen ser semanales Pues Vamos a hacerlo Así Vale Intentar dar una semana De antigüedad Vamos a seguir con esto Con lo que estábamos haciendo Bien Ahora mismo ¿Qué me quiero hacer? Me quiero hacer dos What the fuck Me quiero hacer dos bombonas Vale ¿Y cómo coño salgo de aquí tú? Ah Con el tabulador Vale Ok Me quiero hacer dos bombonas Vamos a comer Antes de nada 31 y 4 22 y 2 15 y 3 12 y 4 Joder Pues este cunde Vamos a comer Vamos a comernoslo todo Hasta estar a tope Ahí está Cojonudo Bien Ahora Me quiero hacer Lo primero Dos bombones de estas Vale Son dos de titanio Y uno de vidrio Vale Yo creo que tengo cuarzo encima Como para hacerme un par de vidrio ¿Verdad? Vale Vidrio Uno Bien Y vidrio Nos va a faltar Cuarzo Que lo tenemos por aquí Vale Con uno más Soluciono Mira Ya tenemos aquí Otro Otro botiqui Joder macho Otro botiqui Bien Vamos a hacer Otro de vidrio What the fuck Eh Aquí está Bien Y ahora ¿Qué más nos pide? Eh Titanio nos pide ¿No? Pues el titanio No va a ser ningún tipo de problema ¿Estaba entrando agua dentro? Mejoraría que he visto ahí agua dentro Aguantar agua dentro Pongo que no Vale Eh Bien Ahora venimos aquí Aquí Tanque de oxígeno Ok Uno Y tanque de oxígeno Dos Bien Y nos vamos a hacer Unas aletas Para ir más rápido Y a ver si nos dejara hacer un cuchillo Es goma de silicio Hay que hacerse más goma Goma de silicio Bien Y creo que ya está Vale Y cuchillo Muy bien Perfecto 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 Perfectísimo Bien El extintor creo que lo voy a guardar aquí Porque Eh El fuego se ha iniciado en el otro lado No vaya a ser el demonio Vamos a dejar un botiquín por aquí también Que con estos Vale Con estas bombonas van a ser la puñetera vida ¿Sabes? Antes podía respirar 45 segundos Cada número de los que pone Bueno Y yo señalo la pantalla Al igual que como si ustedes Si me estuvieseis viendo ¿Sabes? Ahí como señalo la pantalla Estoy colgado Vale Eso Que cada número de ahí es un segundo Entonces antes teníamos Vamos a cambiarnos el cuchillo para el uno ¿No? Eh Al uno Vale Ahí está Antes teníamos 45 47 segundos No lo recuerdo bien Y ahora tenemos Pues mucho más Tenemos 100 105 Así que ahora ya Podemos ir tranquilamente por aquí Y a ver Si nos encontramos A ver Si nos encontramos Plata Porque necesitamos Plata Para ir Haciéndonos El constructor El constructor El constructor es lo primero Para poder Hacernos La base Vamos por aquí Vale He visto ahí ese logotipo Y pensé que era algo 51 segundos Siempre con el ojo Haciendo burbujas Y esto Estas burbujas Si las cojo Me sube el oxígeno A ver 39 Se me ha escapado 46 Pues si Si las cojo Me sube el oxígeno Pues hostia Eso está de puta madre Vale Estas roquitas Son las que tenemos Que Que coger Cobre Vale Luego iremos A zonas Donde hay Bueno Hay un montón De biomas Por lo que he visto Hay un montón De biomas En cada bioma Suele What the fuck Se ha cagado Se ha echado Cuesco En los hijos de puta Que cerdos Vale Pues no veo yo Mucha Mucha roquita Vamos a mirar Por este lado A ver si encontramos Una cueva O algo Donde haya alguna Que otra roca Porque no veo yo Mucha roquita Para romper A ver por aquí Joder tío Es que además Los sonidos Son brutales Brutales Vale Hay unos peces Muy jodidamente Raros Uno de esos Creo que es El que Antes le di Para coger Pero no me lo cogió Hice una cosa rara ¿No? Es que no sé Si son Vale Tú atacas No atacas No hacen nada ¿No? Vale 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 Perfecto Hostias Esa es la cueva Creo que esta es la cueva Que quería yo llegar ¿Eh? Sí, 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 sí Que hay 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 Sí, sí, esa es la cueva Que quería yo llegar Así que vamos a coger oxígeno Hostias A ver si llegamos Tú Supongo que sí Vamos a coger oxígeno Y volvemos Y volvemos pa' ahí Venga A ver Respira Majete Coge aire Bien ¿Estás? Vamos pa' allá A toda leche Que nos necesitamos Hacer el constructor Para hacernos una base Y empezar a sentarnos En el juego El objetivo de hoy Será Hacernos una base ¿Vale? Vamos a intentar Hacernos una base Joder Tú El bicho De los cojones Tú Me da miedo ¿Eh? Vale Tenemos por ahí Cobre Vale Titanio Aquí hay más Buah Me voy a ahogar aquí Ya verás Tío Se me va a ir la olla Cógelo Se me va a ir la olla Pero cosa fina Y verás tú Como al final Cógelo Cojones Tío Vale Al final Verás tú Como me ahogo Coño Coño Tío Dame plata Tío Quiero plata Necesito plata Guah Que bug ¿No? Necesito plata Tío Dame plata Colgado Vale Por ese lado Se puede salir ¿No? Guah Es que como sea una cueva Estoy Fuquete Estoy muerto Total Ahí me dejaré alguna piedra Si, si, si Me dejo piedras en el techo Oh, oh Vale, 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 vale Nice Sin problema Ok Vale, pues vamos para arriba Y volvemos para abajo Y volvemos para abajo Vamos para arriba Como ya os digo Este episodio lo haré sin cortes Vale Por cierto, tío Tengo las aletas puestas Pues coño, no nada Es muy rápido que se diga Muy rápido Vale, este episodio lo que os digo Lo haré sin cortes Vale, continuo Para que veáis la toma de contacto Y toda la pesca Y todo el rollo Luego ya Sal, 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 sal Esto no se para que coño me hace falta Pero si acabo de salir a respirar Colgado No debí estar mucho tiempo ahí arriba Vale, otras Buah, que montón de roquitas por ahí arriba Vale, cojonudo, tío Malo sea que no nos caiga Algo de plata por ahí, ¿no? Necesito plata, tío Plata, bueno Para ser exactos Necesito plata y oro Para ir empezando No me hace falta mucho Realmente No sé cuánto me hace falta Pero no No es que me haga falta Una locura Tampoco De plata y tal Pero Si me hace falta un poquito Un par de ellos Me parece un par de plata Necesito hacer un chip de ordenador Creo que era Para el cual necesito plata Y bueno, el oro Realmente no sé si lo necesito Pero Vale Vale Y me queda esta Vale No sé si respawnean los minerales Y eso La verdad Si os soy sinceros No tengo ni puñetera idea Vale Piper, piper, piper Piper Para mí, para mí Piper, para mí Este piper Para mí Ahí estamos Vamos a cambiar el cuchillo Que No me fío yo Del colgado ese Que me viene a robar Mis peces, tío Vale Y ahora respiramos Y vamos a coger Esas de ahí A ver qué pasa Pillaremos ese metal también A ver cómo va Buah, está ospetado Tú Vale, de hecho, seguramente Estaréis diciéndole Gritándole a la pantalla Te has dejado, no sé qué No has cogido, no sé cuánto Te pone inventario lleno, seguro Como estoy así de colgado Vale, a ver Espero no perderme Vale, es por ahí, saliendo del este Por ahí Ok Vale, saliendo del Del bote Saliendo del bote Con la nave de espaldas, ok Vale Vamos allá Bien, ahora que estamos aquí Open storage Vamos a dejar el cuarzo aquí Ok Yo creo que vamos a tener que hacernos Vamos a tener que hacernos otra Porque ya seguro hay otro botiquín más Madre mía, chaval, por botiquines que no sea, eh Para mí que se les ha ido un poquito de las manos El tema de los botiquines, no me hagáis caso, pero Para mí que se les ha ido un poquito De las manos, eso lo nerfearán Un nerfe es cuando algo de un juego Recibe una actualización Para que vaya peor Vale Eso es un nerfe Porque tiene demasiada ventaja El ítem en el juego Entonces Desequilibra Un poquito el juego Cuando pasa eso Las cosas reciben un nerfeo Y significa eso, básicamente Vale Pues hemos hecho otra cajita Si me dejas salir de aquí No ¿Y por qué no me dejas coger la caja? O sea Hola 4x4 Hola ¿Y mi caja? 4x4 ¿Y mi caja ha colgado? ¿Me ha pillado el titanio y no me ha hecho la caja? ¿Qué coño? ¿Y mi caja ha colgado? Inventario lleno Libera ¿Pero qué dices? ¡Colgado! ¿Pero cómo que lleno? Creo que está Se equivoco Vaya tela, chaval Vaya tela Vamos a ver Bueno, pues tengo Tengo dos cajas Ahí no me gusta mucho Donde la he dejado Pero bueno No tengo mucho más Vale A ver si la puedo dejar Tírate ahí Vale, vale Ok No me gusta mucho ¿Dónde? ¡Ve! Antes no vi mal Le entró agua dentro del bicho este Anda que Vaya tela Vale Aquí vamos a dejar el cobre Bien Aquí dijimos que íbamos a dejar el cuarzo Así que tú vente conmigo El cuarzo Y la sal Aquí vamos a dejar el titanio Ok Así que el cobre este Vamos a cogerlo para aquí Que lo vamos a dejar aquí Quedamos, ¿no? Vale Y todavía Creo que me queda esta de aquí Libre Vale ¿Dónde dejaremos estas mierdas? Uno de agua Uno de comida Un par de botiquines Y el lubricante Vale Y ahora con esto Vamos a hacernos comida Que ya nos hace falta Hostia, no veas Como baja la comida y la bebida En este juego, ¿eh, chaval? Madre mía Vale Y vamos a bebernos eso Por lo cual Venimos aquí Y nos cogemos Esto Y creo que hay unos peces ahí Que se puede sacar la bebida de ellos Así que bueno Luego lo Luego lo minaremos Vamos otra vez para abajo Y Que sigo necesitando oro Vale Dijimos que con la nave de espaldas Hostias Que guapo Chaval Que guapo Y el sol ¿Por dónde se pone? Está ahí detrás de esas nubes Supongo Que guapo El este Vale, con la nave de espaldas Dijimos Pues Y Vale, está aquí Ok Nos ponemos el cuchillito Cobre Titanio A ver, tío Necesito Plata, tío Nada Cobre Joder Plata Necesito plata, tío Ni Ni titanio Ni cobre, tío El titanio y el cobre Ya Me sobran ahora mismo Para lo que quiero hacer Tú Joder Más titanio Me cago en la hostia Vale Venga Cobre Venga Titanio Vamos Cobre Joder Chaval Vale Y ahora De puta madre No veo una mierda Mira, esos peces Creo que son Estos peces Estos Creo que son los que Los que dan agua Vale Cobre Mis mierdas Para el cobre Titanio Mis mierdas Para el titanio Me cago en el titanio Todito entero Vale Y cobre Pues nada Tú Pues nada ¿Y dónde voy a sacar yo Plata ahora? Tú O sea A ver Así de noche Está claro que de ningún lado Porque vaya Ponde vaya No voy a ver una mierda Sabes lo que te digo Pero Joder Joder Pues estamos Estamos que lo tiramos Tú Ay Dios mío Un poquito Tío Es que tampoco No pido Tampoco no pido Que me deis aquí Kilos ¿Sabes? Solo quiero Solo quiero un poquito Un poquito De nada A ver Vamos a Corta la redadera Con el cuchillo No Paso ahora mismo De cortar nada Con el cuchillo Quiero plata Le vas a dar Oro Vale 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 Oro Oro What the fuck ¿Qué me estás ¿Qué me estás container? Colega Que me ha atacado Que me ha dado Tío El colgado Del pez El puto Colgado Del pez Tú Ha sido El que me ha atacado Quita Quita Colgado Me cago En tu puta Madre Primero se me come El pez Y ahora Me mete Un ñasco Que me quita Treinta De vida ¿Sabes? El hijo De la gran puta No ve Ah Eso no sé Ni para que lo cojo Es que ya no 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 O sea Llevo el inventario Petado Arriba ya no me cogen Más cosas No sé lo que voy a hacer La verdad Tendré que ir nadando Es que no me da No me da para más Si ahora Tampoco de noche Es que no veo una mierda Pero haré una cosa Haré un pequeñito corte Y cuando salga de día Volveré a salir Y a ver si A ver si encontramos algo Por ahí Así que nos vemos En un ratillo Gente Bien Vale Pues ya es de día Y he estado mirando La wiki Y resulta que la plata La encontramos Sobre todo ¿Qué coño es aquello? Estaba mirando Ahí ¿Qué cojones es esto? Que está aquí flotando ¿Tú qué coño eres, tío? Tres puertas Tres puertas aquí flotando Y me ponía A abrir ¿Eh? ¿Qué? 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 Pedazo ¿No? No sé Supongo que sería Unos restos De estos Que hay Hay restos Por ahí De la nave Y de bases Y cosas raras Tío Que veremos después A lo largo De la historia Del juego Y supongo Que será algo De eso Ahí lo saco Ahí lo saco Ahí lo saco Ahí lo saco No sé si os lo he puesto O lo he cortado Pero estos Sí quedan agua Vale Eran los que decían Yo quedaban agua Y sí que ¡No! Lo he soltado Vale Pues vamos a dar Un paseo Por aquí A ver si encontramos Otro bioma Porque Qué feo es ese pez Tú Me dijeron Que la plata Bueno lo ponía En la wiki No me lo dijeron Lo he leído Que la plata Se encuentra En un mar Que es así Como rojo Que tiene unas plantas Así como rojas O algo así Vale No me quería Acercar mucho A la nave Porque lo que sí Que me ponía Por todos lados Es que en la nave Hay Un pez Que se llama Reaper Leviathan Y de Un ñasco Te destroza No estamos Ahora mismo Nosotros Preparados Para Ese Joder Que coger Fragmento de metal Eso no es un fragmento De metal Chaval Eso es una Es media nave Vale Esta es la Sí Vale Aquí es donde La Esta donde estuvimos Nosotros Investigando ya Así que Vamos a tirar Por aquí Para adelante A ver que más Nos encontramos Wow Eso tiene mala pinta Eso tiene mala pinta Eso tiene muy mala pinta Se ha enterrado Se metió en la arena Se está comiendo piedra ¿Qué haces colgado? Vas a cagar duro Bueno Es un problema Yo no me voy a acercar Esto está plagadito De estos bichos Tío Los colegas Joder Que canguelo Esto no me mola Esto no me mola Esto no me mola Esto se mueve Más lento El macaco mío Que el caballo Del malo Y ese Son peces Los peces Pues en el agua Lo que tiene Que nadan rápido Y yo me muevo Más lento Que el caballo Del malo A ver Sube Quiero saber Donde está la nave Buah 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 Verás tú En que berenjenal Nos vamos a meter ¿Eso qué coño es? Tío Eso rojo no es Verás tú En que berenjenal Nos metemos ¿Eh? Vamos a ver Que hay aquí Si por casualidad Tenemos plata Que yo con dos de plata Creo que me arreglo Oh cobre Ala Yo realmente Creo que son dos de plata Con dos de plata Me arreglo Vale Luego empezarán Los problemas También de De las blueprints Porque este ¿Qué ha sido eso? Parecía una ballena Eh Este juego Tiene Blueprints Para Para aprender Para aprender Las cosas Mocagún Dios Anda que no he bajado Profundo Tú ¿Eh? ¿Qué es eso? Lo que no he mirado Perdón Lo que no he mirado Es la La fauna ¿Vale? Solamente sé lo del Reaper ese Porque Bueno Es bastante famoso En este juego Pero lo que no he querido Mirar es la fauna Quiero que la fauna En concreto Que me sorprenda Hay cosas que tengo que estudiar De la Wikipedia No hay más historia Qué guapo Qué guapo Tío ¿Esto muerde? ¿Colega? ¿Hola? ¿Tú muerdes? Oh Cómo mola Tío Mira otro Hostia Qué guapos Estos Tío Es increíble Mira cómo le mueven Los tentáculos Es bestial O sea Gráficamente Para mí Es brutal Alguien me pedía También por Skype Que juegue No men No men sky Eh No puedo jugarlo Básicamente Lo tengo reservado Desde que se Oh Oh Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Sube Hijo puta Sube Colgado A ver Lo que os decía El no man sky El no man sky Que Bueno Como le queráis llamar Tú Que yo lo pronuncio Como el culo Eh Lo tengo reservado Desde que se publicó Que Que lo iba a ver Para ordenador Vale Para PC Se presentó en la E3 Del 2014 Si no me equivoco Para Playstation Network Y Posteriormente Que se creía Que no iba a salir Para PC Lo publicaron Que va a salir Para PC En ese momento Yo lo reservé En Steam A un precio De 60 Paus 60 Eurazos Cuidado ahí A un precio De 60 Paus Lo he reservado Que Piedras voladoras Muy bien Muy bien Ah Me estáis abrazando Por el Skype Me tenéis frito Hombre no Era mentira Eh Pues eso Que lo tengo reservado Y Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada No hay ni mierda Ni plata Ni pollas Hay unos bichos muy grandes Y Eso Que lo tengo reservado Pero hasta junio No sale En cuanto que salga Me voy a meter la viciada padre A él Eh No sé si conocéis ese juego Ese juego es matemáticamente imposible Conocerlo entero Vale Es un juego planetario Eh Estilo Survival En el cual tienes que Intentar hacerte La mejor nave Que puedas Para poder llegar al centro De las estrellas Pero tiene No sé cuantísimos Millones o trillones Yo ya no sé ni lo que Ni lo que era De planetas Cada planeta es habitable Tiene una fauna diferente Tiene recursos diferentes Y tiene una pinta diferente O sea Es Brutal Brutal Lo que han trabajado en ese juego Es Es impresionante Y le tengo muchísimas ganas Eh Tengo un hype por ese juego De hace muchísimos años Espero que no me decepcione Hace mucho tiempo Porque lo presentaron en el E3 Para Playstation Network Pero ya era conocido Hace bastante tiempo De que lo iban a sacar ¿Vale? Y yo lo llevo siguiendo Desde ese momento Es Me parece un juego Brutal Brutal Por eso os digo Que no A lo que venía La conversación Que no lo puedo jugar Básicamente Porque no ha salido Entonces Cuando salga Pues lo jugaré Por supuesto Que lo jugaré Lo subiré Por supuesto Que lo subiré O ya que lo juego No lo subo ¿Qué coño es eso? Una caja ahí Eh Hay una caja ahí Debe ser un fragmento De un blueprint Pero claro ¿Quién se acerca a él? Con esos bichos Por ahí Hay burbujitas Un garris Venga Vamos a acercarnos aquí Además Creo que la caja esa No la puedo De paso Titanio tío ¿Pero qué me estás contando? Chaval Cobre Vale Vamos a ponernos El cuchillo Por si acaso Un grave Consola Fragment Claro No puedo hacer nada con ella La tengo que investigar Con un aparato Para investigar Precisamente Estas movidas Y Ese aparato No lo puedo hacer Hasta que tenga Plata O sea que sin plata No voy a ningún lado Hay que buscar plata Gente Así que Como podamos Pero tenemos que encontrar Plata Así que sigo La búsqueda de la plata Sí que voy a hacer Un corte en este vídeo ¿Vale? Va a ser este Ahora mismo Vamos a hacer un corte Y Cuando vuelva Volveré con plata O estaré en el sitio Donde se pueda recoger plata ¿Vale? Ahora nos vemos Pues nada gente Se me ha hecho noche Y ya estamos aquí De vuelta en el bote Y no hemos encontrado plata Me cago en la puta Y El bug Cada vez es más grande No sé que coño pasa ahí El bug Cada vez es más grande Llegaremos a ver una nave Ahí El bug Llegará a regenerar Una nave ahí Completamente ¿Quién lo sabrá? ¿Quién no lo sabrá? Eh Tatachín Tatacha Bueno Pues nada Aquí estamos otra vez Hasta la polla De nadar Hasta la polla De nadar Como bien veis El bug Cada vez hay más cositas Por ahí A lo mejor llegamos Incluso hasta tener algo Ahí y todo Bueno pues nada Me voy a hacer comida Y yo creo que así Como primer toma de contacto Eh Yo creo que ha estado bastante bien Ya sé que os dije Que el objetivo de este vídeo Sería Hacernos una base Pero yo creo que así Como primera toma de contacto Para que vierais el juego Para que vierais como me muevo Por el juego Y que veáis que soy un puto noob Un completo noob Eh Está bastante bien Yo creo que dejaremos el vídeo por aquí Fuera de cámara Intentaré localizar el sitio Donde Donde está la plata ¿Vale? Y Y Simplemente pues lo que haré Es empezar a grabar O bien desde allí O No sé O por lo menos saber dónde está Para poder seguir el capítulo Y que no estemos aquí Dando vueltas a lo tonto Yo creo que este Esta serie Haré mucho eso Cuando yo necesite algo O bien lo investigaremos juntos Porque tengo ya la El submarinito Este pequeñito Para ir a investigarlo tal O si no Si va a ser una cosa así lenta Que voy a tener que estar nadando Y haciendo el café todo el rato Lo pasaré Lo haré Off cámara Y Luego pues ya directamente Os enseñaré Lo bueno Yo creo que tiene mucha chicha Este juego Tiene muchísimas cosas que hacer Ya solamente las cosas que tenéis por aquí Pues Yo que sé Lo que hay por aquí es Brutal Y a mayores de esto Tenemos Todo lo que podemos construir Nosotros Esto es lo que viene por defecto Y luego cada vez que investigamos algo Con un aparatito Nos salen muchísimas cosas más O sea Lo que podemos hacer aquí es brutal Nos podemos hacer una base brutal Debajo del agua Yo creo que me A mí me gusta Bastante Espero que A vosotros también os gusta Aunque bueno La gran mayoría me lo habéis pedido Así que supongo que os gustará Lo que no sé Si os va a gustar Como lo estoy tratando yo Como lo estoy llevando yo Cualquier comentario O cualquier consejo Que me queráis dar Por favor Por los comentarios Me podéis decir Todo lo que Lo que queráis Si os gusta Si no os gusta Incluso Darme algún que otro consejo Os lo agradeceré Un montón Y eso sí Una cosita Si habéis llegado a esta parte del vídeo Significa que por algo Por algún motivo Se ha enganchado O os ha gustado Porque si no Yo no me trago 30 minutos O no sé el tiempo Que llevamos de vídeo Si algo no me gusta No me trago 30 minutos de mierda Así que Si os ha gustado el vídeo Ahora que estáis aquí Aprovechad Minimizad un segundito La pantalla A la chiquilla Le dais al botoncito ese Que está para arriba del like Que os lo agradeceré un montón Y así veré el apoyo Que tiene la serie Para continuarla en el canal Y nada más chicos Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!